Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a identificar la bolsa, el IBEX 35, desde el año 93 al 2013, para comprobar si nos vamos a hacer millonarios utilizando los modelos identificados de series temporales que la System Identification Toolbox me permite en casos lineales. Primero vamos a cargar y preprocesar los datos. Y estos son los datos en bruto, el IBEX. Entonces aquí, en 10 años de evolución del índice IBEX, sí que se ve que al menos la recta de regresión hay como una tendencia ascendente. Por lo tanto, la inversión a largo plazo me diría que sale rentable. Sí que es verdad que no hemos comprobado un poco la inflación. De manera que en 10 años, a lo mejor, si los precios se han duplicado, no hemos ganado mucho. Pero eso no es objetivo de este vídeo. Nuestro objetivo será ver si podemos aprender alguna estrategia de inversión a corto plazo. Algún modelo que, dadas las cuatro o cinco últimas sesiones de la bolsa, me haga una buena predicción de cuál será la siguiente. Vamos a generar datos de identificación y de validación. Los primeros 3000 van a ser para identificar. Le quito la tendencia a largo plazo. Y yo lo que quiero identificar es, claro, las subidas y bajadas a corto plazo. Entonces el comando de trend los convierte los datos en unos datos de media cero y de recta de regresión también horizontal. Del 3001 en adelante los utilizaré como datos de validación y también lo mismo. Les hago su de trend y entonces los datos IBEX-TOTSVAL son estos datos de recta de regresión horizontal que yo quiero predecir. Vamos ahora a identificar una serie temporal. Con el comando I de data preparo los datos para la System Identification Toolbox. Aquí pongo las salidas, aquí pongo el periodo de muestreo de un día y en este caso no hay entradas. Es una pura serie temporal y por tanto en modelos de procesos físicos con entradas manipuladas y salidas aquí habrían las entradas pero aquí pues no están. Si pido un modelo ARX, que en este caso es ni entradas, es simplemente un modelo autoregresivo, lo que saca Matlar es un estimador donde intenta minimizar una combinación lineal de la salida actual y de 5 salidas pasadas. En concreto, obtiene este modelo que me dice que IDK-1,02, IDK-1 más no sé qué por IDK-2 más IDK-3, IDK-4, IDK-5, pues esa cosa la intenta aproximar a un ruido blanco de la menor varianza posible, minimizar el cuadrado de estos errores. Lo que sería el modelo de predicción sería pasar todo lo que no es IDK, o sea, todo este IDK-1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, al lado derecho. De manera que la suma de todo esto por los IDK-1 hasta menos 5 cambiada de signo me daría la predicción del modelo de cuánto debería valer el IBEX actual. Entonces he cogido un orden 5 pensando que hay 5 sesiones de la bolsa por semana y que esto podría ser razonable para conseguir una buena predicción incorporando lo que ocurrió hasta exactamente la sesión 5 anterior a la que yo quiero predecir, que es justo la del mismo día de la semana en la semana anterior. Bueno, pues el resultado, si yo hago un compare con los datos de validación, con los datos de test, tiene un fit del 95%, lo ha hecho una buena predicción, y con los datos de validación, pues la predicción a un instante, a horizonte 1, tiene un fit del 90% y vemos que efectivamente la raya azul, que es la predicción del modelo, y el IBEX 35 en los datos de validación se parecen muchísimo, por lo tanto parece que hemos encontrado una mina de oro. La predicción a 5 días también se parece bastante, el fit es del 80% con los datos de validación, y por lo tanto pues se confirma la mina de oro y se confirma que hemos podido predecir el valor del IBEX 35 muy bien a un día vista y también bastante bien a 5 días vista. Entonces, ¿nos va a permitir esto hacernos ricos? Pues aquí hay gato encerrado. Este modelo realmente no es un modelo bueno, aunque este 90% me haga a mí creerme que sí que lo es. Vamos a comprobarlo. El modelo trivial que uno podría decir es pensar que mañana la bolsa va a estar más o menos igual que hoy, y por tanto, pues aparte de la tendencia a 10 años vista, a corto plazo, pues no tengo ni idea. Y vender así a horas o días, pues en principio con mis modelos lineales para estas ventas, deberían darme una predicción claramente mejor que mi modelo simplemente que dijera que IDK es igual a 1 por IDK menos 1. Entonces, esa sería la predicción 2, el modelo más o menos constante, y la predicción 1 pues será la que ha dado todos estos datos de aquí arriba. Entonces, pues vamos a comparar a ver cuál es mejor. Teóricamente debería ser la primera. Entonces, para eso, yo evalúo este bucle de aquí, donde la predicción en el instante I, pues es cada uno de los valores del polinomio A, desde el 2 hasta el final, el primero es un 1, ¿vale? Son este, 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 este y este, claro, este por la salida en I menos 1, en I menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿vale? Desde I menos 1 hasta I menos el orden que yo haya elegido. Esto lo hago con esta línea de código aquí. Cambio de signo a los Tecta para pasarlos al otro lado del igual, y entonces multiplico el coeficiente 2 por la salida en I menos 1, el 3 por la salida en I menos 2, y así el último coeficiente hasta la salida I menos orden, que es 5. Esta es mi predicción y su error de predicción, pues es la diferencia entre lo que valga el IBEX en el instante I y lo que ha predicho en función del IBEX en función de los valores en instantes anteriores. Mi predicción 2, sin toda esta complicación, sería que yo hago la predicción de que vale mañana más o menos igual que hoy y me equivocaré en esta diferencia entre lo que valga mañana menos lo que valga hoy. Si hago el plot de sus errores de predicción, pues observo que son prácticamente iguales. Efectivamente, la suma de sus valores absolutos, que sería lo que a lo mejor tendría interés económico, porque si yo me equivoco, si mi modelo se equivoca por encima o por debajo, pues invierto un euro. Esta será un poco la diferencia de ganancias a la larga, pero en fin, lo que minimiza mi error son los mínimos cuadrados y bueno, pues yo lo que veo es que de 57,93 a 58 o de 1,3337 a 1,3379, pues efectivamente mi modelo ARX de orden 5 es mejor tanto con este criterio como con este, pero vamos, no es estadísticamente significativo, es mejor en la tercera cifra decimal. Por lo tanto, pues los dos modelos no parece que haberme complicado con este modelo de orden 5, unas combinaciones lineales de las 5 valores del IBEX pasados, me haya dicho nada muy diferente a que mañana estará más o menos igual que hoy. Por lo tanto, estos FITs del 90% son ficticios y esto pues no sirve básicamente de nada más que pensar que la bolsa mañana estará como hoy. También un poco para ver si quizás hay alguna no linealidad escondida, pues si yo hago el plot aquí en el eje horizontal el valor del IBEX predicho y en el eje vertical el error, pues que aquí no se ve ningún tipo de comportamiento no lineal que me diga que este modelo se equivoca de cierta forma especial con valores altos del IBEX y de otra forma diferente con valores pequeños. Todo parece una nube puramente aleatoria y horizontal y por lo tanto no hay ninguna sospecha de que un modelo no lineal podría ayudarme a mejorar estos datos. Si dibujo ahora los intervalos de confianza de mis modelos estimados, pues entonces si yo digo el get covariance de este Z me devuelve la matriz de varianzas covarianzas de los parámetros estimados, la System Identification Toolbox y su diagonal y su raíz cuadrada es la desviación típica de cada parámetro y por lo tanto los intervalos de confianza del 95% serían el valor del parámetro más o menos dos veces esa desviación típica. En el primero es un 1 siempre porque el polinomio se normaliza que se sea 1, o sea que se no cuenta y entonces el parámetro 2 está entre menos 1,06 y menos 0,99 y los otros entre 0,02 y 0,13, menos 0,08, 0,17, etc. Entonces yo lo que veo es que el 0 está desde luego incluido en estos tres intervalos de confianza y que por tanto pues un poco a lo mejor podría ser que yo me haya complicado demasiado el modelo y que quizás con un modelo de orden 2 me fuera suficiente. Si yo pruebo ahora a identificar un modelo de orden 2, pues aquí tengo otro modelo y la desviación típica, bueno pues este tercer parámetro ahora pues también incluye el 0, ¿vale? Y en este incluye el 1, o sea que el modelo de que simplemente que IDK menos IDK menos 1 igual a 0 pues estaría dentro de los plausibles, dentro de este intervalo de confianza estadística, o sea no podríamos desmentir ese modelo, ¿de acuerdo? Básicamente no existe suficiente evidencia estadística para desmentir que los datos han sido generados por este simple modelo y de hecho un poco pues los errores entre un modelo mucho más complicado, la diferencia entre un modelo en error absoluto o cuadrático entre un modelo más complicado y el modelo este súper sencillo es prácticamente indistinguible, ¿vale? Por lo tanto la conclusión de todo esto es que no podemos desmentir la hipótesis de que los datos han sido generados por este modelo lineal por el tema de los intervalos de confianza de los parámetros, por el tema de que el error no cambia mucho y por el tema de que aquí el error versus valor del IBEX predicho no me hace sospechar de ningún comportamiento que no sea puramente aleatorio. Si yo comparo efectivamente las predicciones del modelo constante haciendo un zoom y del modelo de orden 5 pues vemos que el modelo de orden 5, que es el TH, pues efectivamente lo que me dice es que el gris es el dato, entonces pues que si este numerito fue el dato del IBEX su predicción un instante después es pues prácticamente igual al que yo tenía, en el sentido que la predicción de este modelo de orden 5 y la predicción de este modelo donde efectivamente copio un instante después pues son prácticamente indistinguibles y el resultado por tanto, en conclusión, es que todo esto ha sido una forma muy complicada de decir que la bolsa es impredecible más allá de que mañana estará más o menos parecida a lo que valga hoy. Quitándole las tendencias a largo plazo, de 10 años que es la recta de regresión, a corto plazo, a un día o a 5 días, nuestros modelos lineales no hacen nada que no sea decir que mañana estará más o menos como hoy y por tanto no sirven para hacer decisiones de inversión a corto plazo. Bien, pues con esto finalizo este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.